Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Estos gritarlo, te ves como siempre los viernes a la medianoche, haciendo este tercer episodio. Estamos con mi amigo Hugo Balazzoni. Hola Chelo. Muy bien. Bueno, tres programas en uno. Estamos grabando. Y estamos en vivo para el Instagram. Esta es la actuación, Caruso. Balazzoni, mirá que ahora que salís por televisión, que la gente sepa si te putean. Esparagos, 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 esbala, cuando decís un comentario que no les gusta. Grandío igual, Grandío es un tiragomba. Grandío, tirabombita también. La gente tiene que tener que hablar de fútbol. Ahora si es amigo mío, pues es como me daba a mí, ¿no? No, no. Miren, sé. Así que, tranquilo. Pero hicimos amigos una vez, fue difícil. Qué importa. Conmigo son todos amigos. Está muy bien que se peleen. ¿Viste? La diversidad de ideas. Te bancás la crítica, ¿eh? Te bancás la crítica, ¿eh? Sí, sí. La front up se la banca. Repio la me la banco. Hay que bancarla. Bueno, muchachos, escuchen un cachito, me queda el bracito duro. Después lo vuelvo a escribir. Un beso para todos. Y que nos miren en Gritalo TV los viernes a la medianoche. Los viernes a las 12 de la noche, Gritalo TV por Canal Metro HD. Canal Metro HD, Gritalo en la noche. Gritalo, pero por ver el programa. Ojo con lo que están haciendo, ¿eh? Griten, pero moderado, moderado. La linda hora esa. Vamos a hablar de todo. Así que todos los viernes nos esperamos y hay repetición. Sí, domingo 19.30. Domingo 19.30. Y martes 20 horas. Y martes 20 horas. O sea, tenemos mejor horario de repetición. No se lo pierdan porque este mes vamos a estar siempre nosotros. Y me van a encontrar siempre con la misma camisa. Un beso para todos. Chau. Ahí está. Bueno, buenísimo. Vamos a cortar. Qué divertido, ¿no? Que es lo de las redes sociales. Sí, enorme. Cuando uno la utiliza para... ¿Te llevas bien con ellas? ¿Y cuando te putean? Sí. Hay mucha agresión en algunas redes, ¿eh? Sí, sí, sí. Después te dan un poquito de peligro. Pero bueno, es otra generación, otra audiencia. Te mantiene vivo. Otra manera de relacionarse, ¿no? Sí. Mirá cómo estaremos que empezamos tomando café. Ya tenemos olor ya a pollo frito. Ya estamos a la hora de comer ya. ¿Dónde quedó? La otra pamodina, la hora de comer ya. ¿Dónde quedó la torta de chocolate? Sí, sí. Bueno, un pollo al horno con papas, por favor. Es todo muy natural. Qué olfato. Claro, para poder amenizar. Tenemos tres horas más de grabación, nada más. No es tanto. Qué olfato que tenés para... ¿Me dijo que era cocinero? Escuchame, ¿cuánto café tomamos ya? En tres blancos ya estoy morocho. Mirá, ahora estoy cambiando de color porque es cortado. Los dos eran de gritos. Ahora está mi tibita. Menos mal. Bueno, la gente... Bueno, vamos a la serie. Vamos a la serie, vamos a la política. Terminamos. Yo te digo, soy bastante malo, pero lo que me gusta y lo que no me gusta lo digo. ¿Vos, con el tema política, cómo te manejas? Me interesa la política. Yo creo que hoy lo que digas te viene un aluvión del otro lado. El tema de la grieta te genera una contracarga tremenda. Pero hay que decir lo que nos pasa y lo que sentimos y lo que creemos que debe pasar. Yo creo que sí que hay que opinar. Hay que opinar un poquito. Sí, obviamente. A ver que los periodistas deportivos en general también después terminan haciendo grandes periodistas deportivos. A mí me lo han propuesto. A mí en algún momento me dijeron, cuando estaba en Radio Mitre hace muchos años, me dijeron, vos tenés que hacer actualidad y demás. Pero a mí me gusta mucho ir a la cancha. Mi respuesta es, a mí me gusta el juego, me gusta el fútbol. Yo creo que mientras te gusta el fútbol, es difícil transitar otro camino. Porque es otra historia, tenés que desarrollar otra búsqueda. Esto es como cuando te dicen, escúchame, dejá la dirección técnica para ser periodista. Me gusta hacer periodismo porque para eso lo estudié también, para tener una visión diferente. Pero me gusta dirigir. Eso es lo que pasa, viste, muchas veces. Pero te digo, por lo que veo en la calle, no sé cómo no me vieron a buscar todavía. De cada 10, 8 me votan, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Epa! No te lo vieron, ¿vos estás seguro que no te midieron? Mirá que miden a todos, han medido a Donofrio, miden a Lámenz. Yo creo que Lámenz inmediatamente se lanza la política. Yo te propongo que pongas, si Caruso se mete en la política, ¿cuántos lo votarían? ¿Qué respuesta positiva tendrían? No, para el presidente, ¿no? Pero para estar ayudando a la gente. Porque es algo que me gusta. Pero vos te imaginás yendo al Congreso. Sí, todo se aprende. Yo aprendí de todo. Yo sé hacer de todo. De todo. Desde construir un edificio, construir una casa, mirar un auto. Porque aprendí, yo sigo aprendiendo. Herrería, Letrón Luminoso, hice 20 años de Letrón Luminoso. Hice herrería, se hace ventanas, se hace carteles. De todo se hace hacer. Y bueno, aprender. Todo se aprende en la vida. Me parece a mí que para equivocarte poco, tenés que aprender. Me parece que pasa por ahí. A mí vos me da seguridad de que todos los que nos gobiernan aprenden la historia esta como es. Aprenden. Están preparados. Con el ejercicio lo hacen. A mí me llama la atención, por ejemplo, yo no voté a Macri. Pero yo no pensé que le iba a pifiar tanto. Yo, a ver, conociendo al Macri de Boca, conociendo cómo edificó de Boca, es un monstruo de Boca, Macri. Sí, sigue siendo, ¿no? Yo cubrí Boca cuando estuvo Macri. Las bases. Y a Boca, si bien venía ya de mejorar con Alegre y Herrer y demás, le dio una elevación a Boca que todavía hoy se sostiene a partir de su gestión. Yo no pensé que con lo técnico que era, con la gente que lo rodeaba, le iban a pifiar tanto en la economía, sobre todo. Yo pensé que ellos en la economía iban a acertar. Yo creo que el problema más grave fue ese. El único tema que hace que vos te pongas en contra, como le pasa a toda la gente, es ese. Porque si vamos, qué sé yo, a obras, lo que es acá, no podés caminar, porque tenés obra por todos lados. O sea, si vas a lo que es el país, por ahí no te hablo en las provincias. Ruta, asfalto, decís. Porque yo vivo acá y no puedo hablar, de opinar de afuera, porque yo estuve afuera, hay lugares de provincias muy lindos y hay lugares muy pobres. Totalmente. Y mirá que caminé bastante en las provincias, ¿eh? Sí. Yo no conocía Tucumán. Y Tucumán tiene lugares extraordinarios, ¿eh? Hay lugares muy pobres. Hay lugares. Entonces, encontrás de todo. A donde apunto yo. Pero esto viene de hace años, ¿no? Es muy difícil porque por ahí a la gente le cuesta llegar a fin de mes, como dice todo el mundo. Le cuesta vivir. Y sabe qué pasa, a veces nosotros no queremos meternos en la política porque como somos, medianamente yo soy apolítico. Entonces cuesta, pero cuando uno dice algo, es como que a la gente le entra más. Entonces, no puede ser lo que nos está pasando en un montón de cosas. ¿Entendés? Yo no puedo ir a quejarme porque me llega una boleta de gas de 20 lucas. ¿Entendés? Y teniendo un termotanque y una caldera. Una caldera chiquita, sí. Y que el capo, el número uno, me diga, me tuvo que atender porque yo lo dije por televisión. Entonces me llamó enseguida. Entonces me reuní con los capos de gas. Digo, Energas. Y fui allá al centro. ¿Sabés lo que me dijo el número uno? Y bueno, yo sé que es difícil, pero en mi casa yo en invierno estoy en pullover y guantes. Y yo me quedé mirándolo y digo, ¿sabés por qué no te contesto mal? Porque sos un hombre grande. Porque si no te tengo que... ¿Sabés dónde tengo que mandarte? Vos te pensás, yo laburé 45 años en cuatro laburos diferentes para estar con un pullover en mi casa y no doy el bienestar a mi gente, a mi familia, para poder estar con la gente. Y que vos vengas a contestar eso. Porque no pasa por el que lo puede pagar. Pasa por el que no lo puede pagar. ¿Entendés? Esa es la bronca que yo me agarré con el tipo. Entonces, yo digo, ¿tanta plata tienen que ganar con los servicios? ¿Tanta? Pues no me digas que se gasta tanto. Los servicios, te hablo yo. ¿Tanta? ¿Tanta? ¿A vos te parece...? Bueno, supuestamente... Mirá, yo te decía, Arba. Revalorizando. Bueno, Arba, Arba. Estamos pagando lo que nunca se pagó. Claro, ¿qué me da Arba a mí? Porque vos me decís, bueno, Arba, más una comisaría, más un hospital. Digo, Arba, pero cuando vengo que Arba y me ven la boleta, si la pagás en el año, te sale 100 lucas. Y si no, son cuotas de 20 lucas, 25 lucas por mes. ¿Hoy vino un compañero mío? De Arba. Arba. ¿Pagás a Bele? A propósito de Arba. Hoy vino... Hoy en la radio, sorprendiendo, por ejemplo, mi compañero Gustavo López, 53 lucas de Arba le vino. No podía creer que pagase eso de Arba. No, no sé dónde, pero... Pero dejá de lado. No, ya sé, ya lo sé. Pero no tiene nada que ver. Que vos me digas... A todos los niveles. Vos tenés losa radiante, tenés que pagar el triple que tiene la estufa de gas. No tiene nada que ver, viejo. No tiene nada que ver, cada uno vive como puede y como puede. Yo gasto en base a lo que a mí me entra. ¿Entendés? Entonces, vos me tenés que respetar a mí como ciudadano. Y vos no me podés hacer cualquier cosa. Las empresas nos matan. Vamos a ser realistas. Yo con el de gas me agarré una calentura tremenda. Y a mí no me puede contestar un tipo eso. Me tiene que decir, mirá, fijate, vamos a ver. Pero yo no me decís, estoy, qué sé yo, tengo prendida 44 cosas. Digo, tenés razón. A mí Arba no me puede traer semejante cantidad de plata. Vos me decís lo de Arba. Arba, decime, porque a Vele te dan la luz, te dan los barrenderos. Bueno, es otra cosa. Arba no te da nada. Decime, Arba, ¿qué te da? Y te asesina. Sí, porque uno paga impuestos por otro lado. Te asesina, Arba. Decime por qué. Y bueno, es un impuesto inmobiliario. No sé de un impuesto. ¿Qué, pero de qué? Porque no ponte una casa linda. Laburé 45 años para vivir bajo un árbol. ¿Vos qué crees, Marcelino? ¿Cómo lo ves? No, no, el tema impositivo en Argentina, evidentemente, a todo nivel hay que cambiarlo y hay que modificarlo. Yo creo que, como vos decís, se equivocaron, el cambio que quisieron hacer fue muy rápido, subestimaron la economía. Y bueno, el tema es que la gente, aparte, llegue a fin de mes, pueda consumir. Porque sin consumo no tenés país tampoco. La maquinaria no funciona. Pero hay cosas que se hicieron bien también. ¿Cómo subsiste? Es milagroso casi, ¿eh? Pero la está pasando mal la industria, Caruso. Hablamos de la industria textil, de la pilcha. De que lo que cuesta, por ejemplo, hoy conseguir que te den ropa para la tele y demás. Hoy hay una industria textil, sobre todo, muy, muy achicada. Y las pymes, hay un deterioro de la maquinaria, esta que te dice Marcelo. ¿Para qué sea consumo tiene que haber una maquinaria? Hay gente que siempre estuvo muy bien y ve que se han caído rotundamente. Cosa que no le ha pasado nunca en años. Eso es lo que vos me decís. Bueno, estamos hablando de una mesa de café que te lo dicen amigos. Sí, totalmente. Amigos en común, que amigos que nunca tienen problema de nada. Mirá que yo tengo muchachos que jamás se han quejado de nada. Y nosotros no somos de quejarnos tanto. Por ahí estamos hablando de algo ya que pasan los límites. ¿Entendés? Pero si vos un café me lo cobrabas 20 pesos y cuando pasaron 5 meses me lo cobrás 80. ¿Viste? Sí, lo que pasa también. No es fácil tampoco. Pasamos del año pasado a este año de países más caros del mundo, estar entre los 10 países más caros del mundo, estar ahora entre los 100 más baratos. Es una cosa insólita. O sea, también los argentinos... No tenemos término medio. Exactamente. Y me parece que, bueno, dividirnos tanto el tema de Cristina. ¿Qué piensan? Para mí fue una buena movida de salirse de la escena para no agigantar la grieta. Si el motivo es ese, yo creo que en la política son todos carusistas. El fin es ganar. Para mí... ¿Cómo? Esto, ¿sabés a quién se lo escucho siempre? Al Turco Asís, que es un analista que yo escucho. El tipo te dice que en política lo que vale es ganar. Que el cómo, las formas que nosotros tanto nos detenemos en el fútbol, importa menos. Y acá, lo que buscan es ganarle a Macri. Para ganarle a Macri, con Cristina no les alcanza, pero la necesitan. Sin Cristina. Con Cristina solo no pueden. Porque tiene un piso y un techo bastante definido. Que puede fluctuar en función de cómo le vaya la economía de Macri. Ahora, necesitan una figura de mayores consensos. Por eso fueron por Alberto Fernández. Ahora, tampoco pueden prescindir del peronismo federal. De los Massa, de los Urtubey, de los gobernadores, de todo ese núcleo. De Schiaretti. De ese núcleo que hoy se alinea en un peronismo federal. Que me parece que si van separados de la fórmula Fernández-Fernández, favorecen a Macri. Mirá, yo estoy, la verdad, como te dije antes, yo soy político. Yo laburé con todos los gobiernos. Tuve franja morada, pero ya... Yo laburé con todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Bueno, yo lo que creo es que ahora es como que te da lástima que haya salido todo tan mal. ¿Viste cuando vos estás desilusionado? Era la posibilidad de un cambio. Claro, pero dejando de lado todo eso. Porque vos no quieres... Vos tenés una Argentina muy rica. Una Argentina muy linda. Vos después lo ves acá. Yo miro un montón de cosas. Créeme lo que te digo. Ahora que viajé por todos lados, no puedo creer la cantidad, pero la cantidad de campo que tenemos nosotros. Es algo que nunca termina. Nunca termina. ¿Viste cuando vos mirás para allá y decís, che, si voy hasta allá a ver qué hay... Es infinita la pampa, por ejemplo. Cuando recorres, te metés en la provincia de Buenos Aires. Y vos después ves acá que tenemos que hacer 150 edificios unos a los otros para que vean todo apretado. ¿Viste? Y después que las cloacas no fallan. Entonces vos decís, ¿por qué hacemos todo mal nosotros? Si tenemos todo para hacer todo bien y tenemos para el laburo. Yo creo que acá falta trabajar. Nos falta tiempo de democracia. Falta trabajar. Tiempo de república y de nación. Acá siempre están buscando. Hay mucha gente que quiere vivir sin trabajar. Eso es lo difícil. Yo creo que el trabajo tiene que existir y tienen que trabajar. Pero tiene que ser un trabajo bien pago. Todo el gente que trabaja, toda la gente que trabaja, tiene que cobrar. Toda la gente que trabaja. No que vos a este, ¿por qué a este lado mil, a este tres mil? ¿Por qué ponés que las mujeres que tienen que estar en las casas, que tienen que limpiar las casas, van a blanquearlas y los técnicos no están blanqueados? ¿Por qué? Porque es un ejemplo que te pongo así al voleo. Sí, hay que organizar un montón de temas. ¿Por qué no puedo tener una obra asociada como la gente y tener un aporte juratario cuando yo llego a viejo? ¿Por qué yo tengo, voy a pedir la lista de ANSES y tengo 14 lugares que no pagaron mi cuota como corresponde y tengo que ir a pedir las 14 años de los 14 clubes que no me aportaron? Claro, porque yo llego a viejo también y el viejo tiene necesidad de vivir, porque uno no llega viejo, yo tengo 57 años, yo estoy más viejo que joven. Entonces, ¿pero por qué? Yo tengo que vivir bien, pero no por lo que yo hice en mi vida también, con mi laburo, sino que de aquí en adelante, el que no pudo hacer una moneda, vivir como corresponde. A mi mamá, mi mamá gana 8 mil pesos, o mi tío gana 7 mil pesos, les toca plata porque no pueden vivir, son gente de más de 80 años, ¿cómo hacen para vivir? Eso es preocupante. Entonces, es difícil todo eso, pero no nos fijamos en eso, nos fijamos en ver qué podemos ratonear. Siempre estamos pensando qué podemos ratonear, qué podemos cagar, siempre están pensando en eso. Y bueno, Richa, hacemos una cosa, vamos y volvemos a esta última parte, ya está, ¿Tomamos otro café más o no? Con esta calza. Mirá, me han nacido Rey Pelé, no me importa. Vamos y volvemos acá en Gritalo TV, no te vayas y volvemos con Ricardo y obviamente con Uvito Balazone, vamos. De lunes a viernes de 16 a 18, Gritalo, junto a Marcelo Grandío. En su cuarta temporada, seguí analizando los temas más importantes, donde el deporte es el plato fuerte. Gritalo, con Marcelo Grandío, de lunes a viernes de 16 a 18, Radio 1, 103.1, somos 1. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, un cuidado por Canal Media. Donald Trump no vivió la vida que yo vivía. ¿Tienes un gobierno que te habla con la verdad? ¿Te puede gustar o no, pero te habla con la verdad? Aunque se equivoque por ahí, ¿no? Bueno, si es otra cosa, aunque no le encuentre el camino correcto a algunos temas, pero a otros sí, pero te habla con la verdad. Me pongo mal cuando dicen que yo en River no hago lo que debo hacer o en River yo cobré más de lo que tenía que cobrar o me llevo... Esas cosas no me gustan ni ahí donde me pongo mal. Bueno, seguimos en Gritalo TV, como siempre, los viernes a la medianoche, con Ricardo Caruso Lombardi. ¿Qué pediste, Ricardo? Estamos en Logo Café. ¿Qué pediste, Caruso? Te atendí un sándwich de pollo. Escuchen bien, un sándwich de pollo. Mirá lo que es este sándwich. Sacá una foto. Masa madre. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¿Conocer a masa madre? Aparte, no sabés lo rico que es con un café esto. En mi vida comí un sándwich de pollo con café. Esto es para que te pidas. Es único. Para que lo acompañes con una cervecita. Esto es Logo Café. Qué rico. Es tremendo. Para que vean que tenemos un popurrí. Unos tomatitos disecados, ¿no? Un corto un poco. Impresionante. Ahí está, ¿no? Un quesito. ¿Aparecieron los muchachos? Sí. ¿Quieren venir a comer, no? Están todos desesperados. Che, me encantó Logo Café, ¿eh? No, me encantó. Vamos a venir. Muy rico. Vamos a venir. Muy bien lo tuyo. La verdad. Excelente. En cualquier momento, para mí la idea que viene... ¿Qué tal es una raqueta? Vamos a hacer un programa como inventar. Che, la estamos pasando bien con Grandío, Caruso. ¿Cómo? Nos podrías contratar, Caruso Grandío, ¿no? Sí, Imhaus. Próximo programa. Traemos a uno apagable y nos dejamos joder. Y vamos por los pueblos. Vamos por eso. Se puede decir cuál pueblo, dice. Yo corto. Vos hablá que yo corto. Voy a cortar. Estoy tentado con esto, te digo. Es una locura. Escucha, preguntá y empezá a comer y que contesté. Bueno, escucháme. ¿Qué piensan ahora de la posibilidad de que Tinelli empiece a actuar políticamente, en serio, no con la Habana, aparentemente, que lo está llamando? ¿Vos qué pensás? ¿Está capacitado o no? Yo creo que él tiene muchas ganas, pero que no es un territorio que domine. Como el fútbol también fue una barrera para él. El fútbol fue una barrera para él. Él hizo una campaña política en la AFA. Él hizo una campaña política donde recorrió los pueblos buscando votos. Era una campaña casi al ociorio Macri. Él iba a Santa Fe y congregaba a Niulsa Central, a Unión, a Colón. También iba a Mendoza, a San Juan. Casi que mediatizó la campaña a nivel nacional. Y el fútbol le puso una barrera. Sí, totalmente. También con aquella historia famosa donde iba a acceder a desembarcar con la producción del fútbol para todos, ¿se acuerdan? Sí. Dos veces el fútbol le metió una pared de frente. Yo creo que no es sencillo. Está también Lámenz con posibilidades de acceder a la política. Don Ofrio contó hace muy poco en una nota en La Nación que lo han tentado el presidente de River. El efecto Macri en Boca es algo que se va a replicar en el fútbol. Hay dirigentes de fútbol que son más políticos que otra cosa, que tienen más vocación política que de gestión deportiva. ¿Qué pocos saben de fútbol los dirigentes? Los dirigentes de verdad. Hay tres o cuatro que saben de verdad mucho de fútbol. Entonces, Tinelli cree que la política es un terreno en el que él pueda manejarse cómodamente. Yo creo que no. Yo creo que la política tiene de estrategias, tiene de tipos que han militado durante el tiempo, tiene de barreras que él no se imagina cómo le va a llegar. No es fácil. Una cosa es ser popular. Una cosa es ser alguien probo en tu actividad empresarial. Y otra cosa es moverte en ese ámbito. Es lo que me pasa a mí. A ver, claro. Uno puede ser popular, la gente le puede querer mucho, pero después tenés que saber el tema. No podés meterte en un tema que no sabés. Yo, por ejemplo, yo puedo opinar de lo que veo en la gente día a día. A mí me duele que nos vaya así porque uno siempre tiene esperanza de su país. Yo digo la verdad, yo no voy a dirigir afuera porque yo adoro a Argentina. No voy a ningún lado porque me encanta. No te cuento que no te querés mover. Acá tenés todo lindo. Acá tenés día, tenés noche, tenés la gente, tenés comida, tenés lugares para pasearte. ¿Qué te falta a Argentina? ¿Sabés dónde te das cuenta? Yo te acuerdo en vos. ¿Dónde vas a todos los países? Te das cuenta de lo lindo que es Argentina. Ahora, vos me decís que está en más cuidado de otros países, y sí se nota eso. El cuidado, ejemplo, en España, la corrección que tienen todos para tratarte, cómo te habla la gente, cómo te ayuda, la educación que tienen. En la calle, respetan a los que a todos entran, todo. Lo bien que están... Hay un deterioro cultural muy grande. Claro, claro. Yo lo hago con los policías después del partido. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Yo fui a ver el Real Madrid con el Girona. Pierde 2 a 1 el Real Madrid. Yo estaba en la tribuna, en la de atrás. Ya, por lo pronto, subí, es jalea mecánica. Ah, sí, total. Tené bares, tené pizzería, abajo de la tribuna, una cosa increíble. Le cobró un penal en el Real Madrid en contra y lo echó a Ramos. Voy a dar la vuelta porque, viste, voy a hablar de la historia, a ver si puedo llegar a Solari y hablarle, porque ya había hablado con Simeone, y hablado con Pellegrino, y digo, voy a ver si puedo hablar con él. ¿Sabés que me cruzo con el referí? ¿Sabés lo referí caminando? Entendiendo a toda la gente, saludando a todo el mundo, con la baliquita, con el traje. Si acá le echás a Tevez a vos, que le cobrás un penal y pierdes 2 a 1, ¿cómo se pasa ahí? Esperás dos horas para salir de la cancha. Bueno, a eso voy yo, a eso voy yo. ¿Por qué estamos tan deteriorados en eso? Nosotros, los policías, como de primerísima, todos vestidos de primera, nada, 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 y cómo te ordenan, te dicen, mira, no baje el cordón. Y la segunda vez que te dicen no baje el cordón, ya te agarró la oreja. Claro. ¿Entendés? Yo creo que son años y años no deteriorados. Acá a veces un policía te dice no vas a hacer, está pisando la cosa, y vos decís, ¿qué? ¿Por qué me decís que no puedo pisarla? O sea, ya los que tenés, no está bien. No hay respeto por ellos. No, no. Pero tampoco tenemos respeto entre nosotros. Yo creo que hay un deterioro que va increyendo, que nosotros no nos respetamos, no toleramos las diferencias, estamos metidos en una locura y casi en una tribuna donde la cultura barra barraba se trasladó a sociedades o a personas que vos no podés creer que tengan ese tipo de comportamientos. Yo creo que es un problema cultural, la educación para mí es un tema central, estamos muy mal, muy atrasados a nivel educativo, es un tema que todos los gobiernos debieran revisar del color que sean. Acá la educación, vos la ves, y yo soy alguien que cree en la educación pública, yo me formé en la educación pública, mis hijas, y eso que yo puedo, por el trabajo que tengo, acceder a otro tipo de educación, van a la escuela pública, creo en ella, creo en la educación pública, soy un ferviente apoyador de ello, pero yo creo que los planes educativos, hay un retraso en la formación de los docentes, los docentes están mal pagos, pero después también hay una sociedad que por otro lado dice, laburan cuatro horas y se llevan una taredita a la casa y no saben lo que representa la responsabilidad que tiene un docente de formar un alumno. Vos le estás entregando a tu hijo, a alguien al que lo forme, al que lo eduque, porque no solo los valores parten de la familia, los valores parten de un docente, y para mí es una responsabilidad que implica, así como hablábamos de la autoridad, de lo que implica ser un policía, alguien que atienda al orden, ser docente en Argentina tiene que ser un distinto, sin embargo es una tarea devaluada y delineada. Vos fuiste un montón de profesiones, pero ahí la docencia es importante. Él te dijo que fue a un colegio de Estado, yo fui al colegio de Estado en la primaria y fui al colegio de Estado en la secundaria. Y si no, pero los colegios de Estado no es... ¿A cuál fuiste? A Reconquista, ahí en Urquiza. Y vos decís, y no, pero ese ambiente es malo. Y sí, por ejemplo, de 10, 7 fumaban en todo el baño, ¿no? Iban todos, fumaban. Yo no fumé nunca. Y yo iba al colegio de Estado, depende de uno. Si quiero fumar o no quiero fumar. Es mentira eso que vos decís, no, en un privado nada que ver. No se fuma, no se hace esto, no... No, no, yo fui al Estado, yo jamás tuve necesidad ni de la droga, ni del faso, ni de la bebida. Yo tuve bolichas bailadas y no tomaba una cerveza. Vos me estás un vino y me costó horrores. Vos me dás champán y tomo un poquito, si no es champán dulce no tomo. ¿No? Entonces, claro, porque no sé tomar, porque nunca... Bueno, ahora vamos a pedirme. Bueno, pero te quiero decir, facial, yo nunca agarré un cigarrillo. Nunca agarré un cigarrillo. Vos me decís, y la droga es algo muy peligroso en la sociedad. Terrible. Vos me preguntás, ¿apiste droga alguna vez? No tengo ni idea cómo es. Vos me ponés acá, azúcar tirada, y me decís, y yo te digo, ¿es eso? Que me caiga muerto si te estoy mintiendo. No, no te creo. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Entonces, y yo me crié en la calle, con todos los atorrantes, iba con mi viejo que era vicepresidente de Almagro, me criaba con todo lo de la hinchada, con todo... Y nunca entré en nada raro, depende de uno, no de donde vaya. Comparto, comparto. Lo que pasa es que vos no... Entonces vos sos una privada y decís, no, pero la privada es mejor. Claro, te cobran 20 lucas por mes. Claro, qué divino. Es bárbaro. Es bárbaro, sí. Total, la tenés que poner. No, pero bueno, una privada. A la tarde le dan natación. Y a la tarde ya, y dos palabras en inglés. ¿Viste? Ah, que hello, happy birthday, tú y yo voy a aprender inglés. Qué bárbaro. No, como tiene inglés y tiene 25. Entonces, claro, pone, pone, pero va una privada. No es así tampoco. La privada sirve. Es cierto que le gusta la privada. Tiene que estar abierto para todo, pero el colegio de Estado, no hay lugar. No hay lugar, vas a llevar a los chicos y no hay lugar. No hay vacantes. No, con quién se cruza, andás a ver de dónde viene cada chico, cómo te cruza cuando vas a jugar fútbol. Eso estigmatiza a la gente. Claro, yo voy a jugar a Argentinos Junior, inferiores, y yo estaba en la novena, y había chicos de Ituzangó, de Berazategui, de Santa Cruz, de Olavarría, y todo el movidón. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Richard, quedó corto. La rompiste, cariño. Tres programas quedamos corto. La rompiste. ¿Nos vas a contratarnos? Tremendo. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos por los pueblos. La comida la cobramos. Vamos por los pueblos, nada más. Tremendo. Me traes una valija para llevar la comida. No la voy a dejar acá. Ahora lo castigamos, ¿eh? Ahora cuando vamos al corte, cuando vamos al corte, le metemos. Sí, nada más. Bueno, quedate en la programación de Metro, nosotros volvemos la semana que viene acá en Gritalo TV. Cambiado de ropa por ahí, pero estamos acá como todos los viernes a la medianoche. Chau, gracias. Chau, gracias. ¿Cómo permití que me dañara a mí? Si yo dije que sí Yo lo permití, le pertenece a nadie, aún menos a mí. Dije y luego me hundí en un mar de estrellas frente a ti. Te escuché decir, lo triste es no saber mentir. Consuelo inútil, nada más, es ese juego sin final. Una y otra vez me vi tentado a decidir. Entre ese juego y lo demás, tus ojos no dicen la verdad. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina